Me pongo las ramas, voy lévitamente a la conclusión. Si hubiera que traer una imagen del amor, he visto que en la convocatoria había unas piruletas, con forma de corazón, está muy bien. Pero yo propongo, sugiero, una imagen mucho más bonita que esa. Mucho más fuerte, mucho más profunda, más radical, en el sentido de la raíz del amor, y además tan concretita, tan concretita, que con una simple imagen, ¡paf!, lo ves todo. Y si hubiera traído esa imagen, que no la he traído, hubiera proyectado en estas pantallas un crucefijo. Un Cristo taladrado en una cruz. Jesús taladrado en otra cruz. Creo que la piruleta no está mal, el corazón que late no está mal, pero si tenemos que buscar una imagen, un solo fotógrafo, de un gesto de amor completamente extremo, y que abarca todo, la imagen es esa. Es Cristo ha muerto la cruz. Entonces, esto es algo que, en el matrimonio, después de 18 años, estamos empezando, mi mujer y yo, que, con cierto paréntesis, hace un año, viajamos juntos a un país americano. Y en el aeropuerto, al salir de España, le llegaste a la Roma a la persona que me da la traje de mar, que le digo, mire, somos recién casados, porque a veces cuela eso de recién casados, te pasa la primera, ¿no? Y me miran así, digo, si llevamos 17 años, estamos empezando. Le cayó bien la cosa, pues pasó a mí, ¿no? Pero le dije, es que creo realmente que estamos empezando, ¿no? Bueno, no sé si la persona va a poner esa vez, pues el aprendizaje de estos años es todo va de morir a ti mismo. Fin de la charla. Si quieres que esto funcione, todo va de morir a ti mismo. Y esto creo que se puede aplicar a cualquier relación de amor, a cualquier relación de amor. También a matrimonio, pero sirve para una relación de amor con un amigo, con tus padres, con un vecino, con un desconocido. Todo va de morir a ti mismo. Y esto es difícil de argumentar. Y en cambio es muy fácil de experimentar. Y el problema, tal vez, cultural, supongo que esta ha sido una lucha desde que el hombre existe. Pero se podría decir, a lo mejor es un poco, no sé si es muy correcto, pero se podría decir que hoy día hay una batalla cultural grande extendida contra este concepto de morir a ti mismo. Si quieres ser feliz, tienes que autoafirmarte. Si quieres ser feliz, tienes que protegerte. Si quieres ser feliz, tienes que imponerte. Si quieres ser feliz, tienes que... Hay una especie de protección del yo, que nadie te impida ser feliz. Y sin que se diga así de claro, aunque a veces lo he leído, en eslogans publicitarios así de claro, sin que se llegue a decir así la mayoría de las veces, hay una especie de prevención contra las heridas del amor. que llevado a la práctica significa que la palabra compromiso empieza a desaparecer, se sustituye por prueba. ensayo-error, 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 donde el error tampoco pasa nada. Espera, si vidas se curan, volverás a caminar. Otro error, no pasa nada. Y otro error, no pasa nada. Y otro error, no pasa nada. Y si uno tiene la honestidad de revisar su propio currículum, mirar atrás y decir ¿y por qué me equivoqué en aquella relación? ¿O por qué salió mal? ¿Qué salió mal? Y diríamos que solo hay dos respuestas posibles, simplificándolo mucho. Una es la culpa la tuvo a la otra persona. Ahí está el yo muy fuerte, ¿no? Y la otra es tal vez que no fui suficientemente generoso. Lo de ser generoso duele muchísimo. Lo de ser generoso es el punto en el que uno empieza ya a sufrir. E intentar construir una relación de amor sin sufrimiento es imposible. Pero esto es contrapuntural. Porque el amor se vende en forma de violeta. Se vende con sonrisas, se vende con placer, con entusiasmo, con alegría y todo lo que tenga que ver con sufrimiento es como que es lo que estopea el amor. Pero no es cierto. Y a mis hijas les digo ¿tú quieres saber cuándo yo te quise mucho, mucho el día que más te quise de todos? No fue ya que naciste. Se ya fue precioso. No fue el día de tu cumpleaños, de tu cuarto cumpleaños se ya fue precioso. No fue el día en que ganaste el premio de dibujo en el colegio. Se ya fue precioso. Fue el día que me tuve que despertar a las tres de la mañana porque llorabas. Fue el día que tuvimos que estar dos días en el hospital porque pasó no sé qué. Fue el día en que estabas insoportable. Fue el día en que yo tenía mucho trabajo y tú querías que jugara contigo. Fue el día en que me costó amarte ese día te amé. Y hasta entonces no te amé, nos iba bien, pero el amor se pone a prueba con el sacrificio. Y hasta entonces nos caemos bien, nos gustamos, hay un sentimiento, todo eso es real, es cierto, y es parte del amor. Pero cuando el amor lleva a ver si es auténtico o no es el día en que ahora te va a costar amar. Y esto no es contracultura. Si te cuesta más, deja amor. Si estás de mal humor, cambia de persona. Si ya te ha traicionado, olvídate de esa persona para siempre. Entonces, claro, aparece Jesús Cristo y lo cambia todo. Y lo cambia todo. Y uno puede ver, esa es mi invitación ahora, a que veáis cada uno hasta cuánto habéis sido, yo me lo pregunto a mí mismo, hasta cuánto hemos sido amados por Dios. Y no busquemos el momento en que fui concebido, el momento en que, no, el momento en que yo le vendí por menos que Judas. Y a pesar de todo, me sigue amando. El momento en que dije no te necesito. Y a pesar de todo, me siguió amando. En el momento en que le negué públicamente, y a pesar de todo, me siguió amando. En el momento en que, sabiendo él todo lo que yo iba a hacer, me siguió amando. Y ahora la pregunta es si yo estoy dispuesto a amar hasta ese límite, sí o no. Porque el amor, si no es incondicional, no es amor, es un pacto de no agresión, es un pacto de conveniencia. Tú pones la lava platos y yo pongo la lavadora. Y va a ir todo bien. Yo me ocupo del coche, pero tú te ocupas del jardín. Va a ir todo bien. Yo les recojo por la mañana, pero tú por la tarde. ¿De acuerdo? Tú pagas los electrodomésticos, pero yo pago las clases de música, tú. Y entonces, cuando yo veo esas relaciones, me echo a temblar, porque pienso, no son relaciones de amor, son contratos. Donde el mejor de los éxitos es que no se rompa. Donde el mejor de los éxitos es la permanencia. Pero la pregunta no es si estás conmigo, sino si me quieres. Y me quieres siempre es una respuesta de hoy, ahora, en este instante. Imaginaros, ojalá tengáis que imaginarlo, porque no conocéis un caso así, un matrimonio que lleven 20 años juntos, 30 años juntos, y que preguntáramos a él o a ella, oye, ¿tú quieres a tu esposa? Se ve claro, si estoy casado con ella, no voy a querer. No, 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 no te pregunto si estás casado con ella, sino si la quieres. Bueno, claro, creo que sí, pero soy fiel, no estoy bien con ella. No, 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 no te pregunto si la quieres. Y entonces, ¿qué te ha querido que la sentimiento? Sí, la quiero. Vale. ¿Y en qué se ha notado hoy? ¿En qué se ha notado ayer? Y si la respuesta es, ¿se ha notado en que no me he ido con otra? ¿Se ha notado en que dormo en casa? ¿Se ha notado en que convivimos? ¿Tú no sospechas que tu mujer está esperando algo más a que conviváis? Porque si vas al hotel, convives como es el hotel. Y además, no hay ninguna agresión, es la exotación, yo la mía, el ascensor, la que tal, o las diez, bonito día, y convivís. Y la relación es cordial, es perfecta, ¿no? Pero no hay amor. ¿Cuándo puedes decir si, la sigo queriendo? Cuando creo, cada día, tú mueres un poquito a ti mismo. Y pasas la barrera del aprobado para la barrera que tú empiezas a morir a ti mismo. Morir a ti mismo porque a nosotros que nos preguntaran, ¿tú estarías dispuesto a dar la vida por tu hijo? Sí, ¿cómo no? ¿Estarías dispuesto a morir por tu esposa? Sí, ¿cómo no? Y uno se imagina la situación de extremo de que, eh, la vamos a matar, a no ser, que eligen, a ella, a mí, a mí, matadme a mí, matadme a mí, sí. Y ellos, ¿para quién, para quién? Está ahí, esperad, me ofrezco yo, la más subida. Y ellos, ¡qué pasada, qué amor, qué amor! Dice, vale, ¿y estás dispuesto a ir de vacaciones a la montaña, a ver a la playa? No. No, no, no. Y estás dispuesto a que dejar de ir a esa partida que tienes con los amigos para... No, eso no. Y estás dispuesto a poner también la cena porque ya has puesto el sexo. No, la cena no, porque llevo cuatro días junto a la cena. Y estás dispuesto y entonces no vas a dar la vida por tu esposa. A no ser que tengas la suerte de redimir toda esa falta de amor un día de heroísmo que ojalá se te presente. Pero cada día tienes una oportunidad de morir por el otro y si la dejas pasar el amor es teórico. Es un sentimiento, es una piruleta, pero no es verdad. Creo que el test del amor es auténtico, no teórico, es ese. Estoy dispuesto a morir hoy por esta persona siendo las circunstancias más de hoy, que no hay ninguna amenaza, que toda amenaza es que no tengo que despertar antes o que tengo que dedicar este tiempo a lo que me apetece, que tengo que renunciar a este plan que tanto me apetecía. Si estoy dispuesto a eso. Si no le pasó una en la conversación porque no estoy de acuerdo y digo, oye, te digo de hecho es todo lo que pienso, no, tú dices que ha sido gol, yo creo que ha sido falta, que no ha sido gol. Le digo, si ha sido gol, y me dices, oye, está, no es capaz de ceder, ni si ha sido gol o falta, ¿no? Si todo es motivo de discusión, si todo es motivo de, yo creo que la imagen que una imagen puede hacer es un pulso, ¿no? Porque para hacer un pulso tiene que haber las dos manos unidas, ¿no? Y las dos haciendo fuerza en dirección opuesta y al final se consigue un equilibrio, pero ese equilibrio, que agotador ese, en cambio dices, ¿por qué no te rindes? Va, deja que ir en el otro. Y entonces, aunque no lo comprendas, experimentarás lo que sucede, la lógica del amor, que es asombrosa, que la tienes que vivir, no se puede explicar, y es, cuanto más me niego, más feliz soy. Cuanto más muero a mí mismo, mejor va todo. Cuanto más denuncia a mis gustos, todo sale mejor. Pero esto es lo contrario que me está diciendo el mundo, pues por la prueba, a ver si funciona, porque con la lógica del mundo tenemos el resultado ante nuestros ojos. Construye tu noviazo con la lógica del mundo y tendrás que tener mucha suerte para que te vea bien. Porque las normas del noviazo de hoy no son las de la entrega al otro, son las del uso del otro. Construye tu matrimonio según esta lógica de la muerte de ti mismo y a ver qué pasa, porque como las construyas según esa política de mínimos es que vas a pasar a la estadística a favor, a partir de esa estadística de lo que no funcionó y observa las relaciones de amor que perduran cuando a veces, no sé, es una imagen que a mí me convueve y supongo que a vosotros también cuando veis dos personas mayores que se quieren, no que están juntas, sino que se quieren y eso se ve. Y ves gestos de ternura en personas de 80 años y ves cómo se hablan, y ves cómo se miran, y ves cómo se cuidan, y ves, y sientes una envidia total. Y son como llamadas, es decir, y yo, tanto así a mi esposa, cualquiera que nos vea juntos puede decir que esa es su mujer. Cualquiera que vea con, como pasaría con los hijos, vas a una fiesta infantil y si tú te cuelas de espía en una fiesta infantil vas a poder asociar como los dibujos estos de unir las parejas con flechas, ¿no? A ver que si estamos padres por ahí tomando una cervecita y los niños ahí tomando las chuches y tú te puedes espiar vas a poder deducir por las miradas que esa es la mamá de aquel. porque es que está la conversación pero tiene un ojo desviado ya. Y vas a saber quién es el hijo de aquel porque es que se ve y cuando no se vea, gofalla. ¿No? Aunque estén juntos o en su coche, entonces, bueno, esto es lo que lo que ya digo, yo voy aprendiendo tarde, yo voy aprendiendo a base de equivocarme y pasa con los hijos, pasa como trata su esposa, pasa como trata de sus padres, que a veces he tenido que llegar a la edad de 40 años para darme cuenta de lo que hicieron por mí o tantas cosas. La buena noticia es que el amor es paciente. Lees la carta de San Pablo a los Corintios. Leeslo palabra por palabra que no lo se memoria, no se engríe, no se sobrevece, no tiene cuenta de los... no lleva la cuenta de los fallos, no, si te hiciste la vez, entonces, la tercera vez, te vas tres, la cuarta, la otra paso. Eso no es amor. Entonces, se ha dicho, bueno, creo que, si sigo que aquí lo voy a repetir, pero que el resumen es morir, ah, eso es lo que crees aún más. Y es que esa imagen de Cristo, lejos de ser una imagen que, al menos a mí me ayuda y creo que a vosotros también, nos estimula en los momentos de mayor confusión, siempre entender a Cristo en la cruz ya es suficientemente establecedor de alma. Es una imagen que habla, no es una imagen que habla, Cristo sí. Pues, realmente es así como nosotros somos hablados, porque no es una imagen, es una realidad. Si hablamos ya del sacramento, del matrimonio, es Cristo mismo entrando como superglue a unir dos personas que pasan a segunda. Y no ya es es que se une la carne, es que se une el alma. Yo de mi curso prematrimonial solo recuerdo una frase y he comprobado que es verdad después de años, de errores. La frase fue esta. No voy a poder tomar como frase bonita, pero no es bonita, es verdadera. La voluntad de Dios para ti es la voluntad de tu esposa. Luego dijo a ella la voluntad de Dios para ti es la voluntad de tu esposo y asegura que no lo dijo. Yo recuerdo las dos frases que me dice que no recuerdo ni la primera ni la segunda. Pero bueno, de vez en cuando lo recordamos. Eso que puede parecer bonito, qué maravilla, qué bonito. Un segundo de Dios para decir la voluntad de Dios. Se concreta en el día a día en cuál es la voluntad de tu esposa para ti. No sé quién de vosotros a veces ha podido tener inquietudes espirituales. Una pregunta tan sencilla como esta. ¿Qué querrá Dios de mí? ¿Qué querrá Dios de mí? Yo no sé, todavía no sé mi camino a la vida. No sé si tú querré cargar la medicina, no sé si me casaré, no sé si es sacerdote. No sé, tantos caminos y todos son válidos y todos son hermosos, pero cuál es el mío, ¿no? Bueno, pues en el caso de las personas casadas es tan fácil lo que diga mi esposa es lo que ellos también. ¿Por qué? Porque hay una virtud que ama a Dios y una no sé cómo llamarlo, condición de la naturaleza humana es la autoridad. Cristo obedece. Siendo Cristo, siendo Hijo de Dios, obedece al Padre. ¿Cuándo? Cuando toca la mano. Los hijos tenemos que obedecer a los padres, pero no sólo cuando nos gusta lo que dicen, sino siempre. Sólo hay un límite en el que uno no tiene que obedecer, que es cuando alguien, llámese autoridad pública o mi propia esposa, me pide que haga algo que ofende a Dios. no puedo. Pero si no es así, la voluntad de Dios para mí es la voluntad de mi esposa. Por lo cual esa actitud permanente de ¿y tú qué quieres? ¿y tú qué quieres? Claro. El que más cede es el que más gana. El que más... El que parece que aporta menos es el que más aporta. Yo renuncio a aportar. Sólo estoy aquí para servir, pues estás aportando. Esa actitud construye. La otra limita el crecimiento. Limita el crecimiento. Y así es como Cristo ama la iglesia. Sin condición. Pero es que me habéis vendido, es que me habéis crucificado, es que me habéis olvidado, es que no prediquéis mis enseñanzas, es que pues no me olvidaré de ti. Yo seguiré muriendo por ti cada día, cada día, cada día. Pues así, eso para que una vez uno piensa que está llegando a su límite ¡Ay! Lo que tengo que soportar! Lo que me ha dicho! Coge el crucifijo, mira el crucifijo, no es para tanto. Es que lo que dice es que hay que ir a la playa otra vez, hay que ir a Perineos. No es para tanto, te va a dar el sol, te va a sentar bien, necesitas vitamina E. Bueno, pues, no sé si esto os sirve para que empecemos la conversación. Hay tantas cosas concretas las que podemos hablar, cuando se habla de la moda, todo. Pero también diría, la moda es una palabra fuerte, ¿no? A mí me gusta dinamitar el color rosa, dinamitar el color rosa. No penséis que el amor, el amor es sacrificio, el amor es sacrificio, pero en ese sacrificio está la belleza, en ese sacrificio está la felicidad, en ese sacrificio está la paz. No es o sacrificio o placer, no es cierto. En ese sacrificio está el placer. No es, no es, hay que decir una cosa o la otra, es lo mismo. La mentira es, serás más feliz cuando hagas tus caprichos. No es cierto. No es cierto. Es como un veneno dulce que sabe muy bien de paladar, pero luego, ¡pum!, te va a vomitar. Pues, el sacrificio, aunque el paladar sea desagradable, porque sacrifico, porque duele, el dolor duele, eso es lo que le pasa al dolor, que duele. Pues, luego la digestión, pero es mucho más placentero. Placentero. Porque hay una cosa que está clara.